Muy buenas a todos, aquí Kairos se está metiendo desde una base... ¿Qué coño ha hecho? ¿Qué haces? Bueno, desde una base... Subterrá... Submarina, iba a decir subterránea, no, está submarina, a ver qué pasa... Abre... Si es que lo dije, lo dije en el episodio anterior, es que esto tenía carne de... De ser un escenario para un combate contra un robot... Pasa de mí... Eh, pero bueno, no pasa de mí, ¿no? Oye, ¿te he disparado yo? ¿Acaso te he disparado...? Ahora sí, ¿ves? Ahora me puedes... Ahora puedes venir a por mí... ¿Ves? Ahora tienes todo el derecho del mundo a ir a por mí... Vale, ya hay cosa caída... Acába de... ¿Esto de pie? ¿Qué coño torretas? Vale, muy rica... Sí, sí... Aguanta, agáchate, cúbrete... Tonta ese... Tonta como ella sola... Ya está, arriba... Tonta como ella... ¿Esto de pie? ¡No!? Tonta como ella... ¡Cúbrete! Tonta como ella... ¡No! Tonta como ella... Tiempo! Tiempo! ¡Tiempo! Ahí, cúbrete Como podéis apreciar, he podido mejorar Y ya tengo un escudo Plan Pro Pero con el botón R2 jodido Pues, pone 20 escudos en un segundo Revienta ya, ¿no? Revienta Anda, dame esa... Dame esa arma, anda Dame esa arma Que sí, que sí Mierda, robots Atrás, bichos, atrás Ya tenéis una manía de flotar cuando estoy cerca Soy muy tímida Goliat Pues vale Aquí los espero Como que hay más Meh En otro orden de cosas estoy probando a ver la configuración Para coger datos Vale Datos secretos Bueno, el caso Estoy aquí, pues estoy comprobando también la... La configuración del audio Porque no me mola que se baje de golpe El sonido Que igual Es lo mejor, pero Venga, coño Ya A tu casa Esa ha volado Oh Esto es un trabajo para Jacob No me lo muevas No, tío Otro robot de esos, no O sea, no me da la gana Tenía bastante con uno Está ido solar Guay Pues nada En vista del éxito Disparo a la rueda Uy, me ha disparado Por sacotear el mercado Fallo Ahora sí Señor, te has caído tú ahora Anda Arriba Arriba Se está poniendo torretitas La torreta la lía mucho después A ver Va a tirar Vale, vale Ya que estoy, tiro una granada por ahí Y ya la pillará Que no quiero nada vuestro, coño Igual no es la mejor Zen Pero bueno No sé nada que vale Que soy un Niga poderoso, eh Que soy un Niga poderoso Uy No, era broma, eh Implosionar ¡Bum! A los Creepers Y sí ¿Qué haces abajo? Pregunto, eh Abajo, coño Es que pregunto ¿Qué coño haces abajo, Iz? ¿Qué coño haces? Hola, Defuse No vengas aquí, bolita de Fuse Mete otro lado Rueda Vale, ahora subo por aquí Ah no, la están animando Bien, bien, bien Si te damos todos los ataques Al grandullón de la Dramatreadora Gigante Pregunto, eh Me da miedo cambiar de personaje Ahora porque me la van a liar Mira el Dalton Mira el Dalton ¿Dónde está? En motivadas No te queda nada Anda, muérete Ya está Ahí Ya está Y no hay más Mira que pistolón Bien Hasta luego, eh Gracias por el tren Y así como se roba un tren En menos de 3 segundos ¿Qué ha pasado? Hasta luego Milipata Me bajo Uy, esto me huele A ataque ya de vez Cojo emoción Vale ¿Qué ha pasado? ¿Seguro? ¿A qué pasa algo chungo? ¿A que el señorito nos ha metido algo Nos ha metido droga? Esa tiene a Piro Ballesta Voy a ponerle otra ¿Por qué no me deja cambiar ahora? Pues nada No me deja Posa más lara Sabotea el reactor de Fuse Arriba Es que no me deja Cambiar de personaje Rarísimo Vale Sigiloso Obviamente no voy a poder hacer Aunque no soy Sam Fisher Y no voy a poder hacerlo Si hay algo así No, no puedo subirme Pues ya la hemos liado Con todos tus narices Ahí, sí, ahí Claro que sí Pues nada Nada, nada For you Que no puedo hacer otra cosa O sea Pocas balas Tienen el frangoteador este ¿No? No Cubierto Uy, casi Casi colateral Ya cargo ¿En serio? ¡Bum! Ahí 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 se ha visto bien Ah Otra tropa Ahora me dejan ¿Ves? Ahora sí Y ya está ¿Esto qué es? Amanecer Bueno, da igual A ver La primera válvula Mása de cerveza Ahí No tiene pinta de fuse No tiene pinta de fuse Bueno, fuse o fuse O No tiene pinta de fluido ¿En serio? Y más Disturbios Bueno Bueno, hasta vienen con Me han goteado De los saltabontes Vienen por allí ¿No? Sí Muerto Otro Otro De polvo Ah, me ha tirado El joder Acabo con los Enroteadores Nada Ahí va Ahí no puedo hacer nada Se acelera Voy más lento Más rápido ¿No? Thank you Ahí ves Ahí viene Atrás 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 Cóndete Ahí Espérate Se va a cagar Jacob Ya está Trata de dar más puntuación Si lo disparas desde el escudo Vale La otra válvula está ahí Así que de momento Vamos bien No nos hemos cagado demasiado Ni 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 ¿Y esto qué hace? Porque Ese Fuse no es Sería una sustancia Más anaranjada Ah Vale Rápido Despacito No Se va a reactivar Todo esto Y no se haga Tritura de Fuse ¿Qué qué 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 qué? ¿Qué coño? Eh Eh ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, o sea que Jacob está ahí por el tema de matar a un asesino de niños. No toca nada ya, si Easy ya ha pasado por la prueba, o sea, me he perdido el... ¿Por qué Easy está ahí? Porque se supone que esto es un equipo de limpieza barra mercenarios. Entonces, nos contrata alguien y ya está. ¿Qué pasa? Bien, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Esa nos cuesta un tiempo que me encuentre. Han desalojado a los... Ah, no, no los han desalojado. Barta, niga, niga, no te muevas ahora. Tres puntos para mí. ¿Te quieres? Este sí. ¡Hala! La pego nos va a dar un golpe donde más duele. Y ya. Un puintazo, no me he fijado bien. Era demasiado dolor. Vale, tres puntos para mí. Ya está, mala. Sí, desde el escudo igual ha sacado más daño, ¿ves? Aplastada de fragmentación. Mola esta arma porque a su vez hace que dañe a los demás. O sea, hace una onda pasiva para los demás. ¿Ves? Anda, granaditas para ti. Estamos. Hoy que lo tiramos. ¡Bum! Anda, tomad una granadita. Y no me miréis mal. Ya está. Ah, pues no, no está, no está, no está, no está, no está, no está. Me columpió mucho, me columpió mucho, me columpió mucho. Pero mucho, mucho, ¿eh? Mis cojones, está. Vienen por la derecha. ¿Cómo que por? Vale. Eh, ahora, esto me cambiará a Jacob. ¿Dónde está? Ah, bien. Bien posicionado. Ya. Pero como te han hecho... Como, como, como han hecho esa pedazo de emboscada así... Puta, plus, plus, tío. No veas con los sacuditos. ¡Pinchitos! Anda. Salameros. Otro pinchito. ¿Tú también? Pues tú también, para ti. ¿Tú también? Pues también. ¿Alguno más? También, por aquí. Este falla. Pero esto no. Piro cazado. Chichetas. Eh, que, que, eh, que, que. ¿Qué haces? ¿Qué haces, eh? ¿Alton? Ahí estamos, ah. Ahí te he visto bien. Me cago en la hostia. Prr. Ah, y continúan. Que te mueras ya. ¿Tú disparas? Ah, que queda alguien. No, no quedará nadie. Quedan bichos. Atiqueto. Solamero. ¿Por qué no? No, ya está. No puede ser flotar. Porque te lo digo yo. Recargo. Me voy a poner todo a recargar. Porque esto. Hacemos lo peor. Sí, me pongo a recargar. Y luego cambio de personaje. Porque sí. Estoy dando contramedidas del núcleo. ¡Uy! ¡Eso! Verdad que no. No puedo saltar. Ahí. Ahí sí. ¿Ves? Claro, o sea, ponen láseres, pero este cristal lo dejan abierto, ¿no? O tiran así. Madre mía. Es que son malos. No es que sean malos de ser... De que... De ser negados. Sino, si los malos ya de por sí... Si tienen la puntería en el ojete, pues también piensan igual. ¡Vale! ¡Hala! ¡Puerta abierta! Ir a los laboratorios de Fuse. No sería mejor que fuera el Dalto con el Magneto Escudo. En ese tipo de cosas. ¡Hala! ¡Hala! ¡Venga! ¡Hala! ¡Más gran goteadores! Pues te pincho. Y a ti también. Y tú. ¡Uy! Me ha movido. ¡Campos! Esto nos está volviendo un poco... Muy inestable. ¡Hala! ¡Otro! Y este... Uy, este no. He matado a uno que pasaba por ahí. Y este también. Aquí hay mucho ruido, ¿eh? No quería decirlo, pero aquí hay mucho ruido. Y más que ha habido ahora. Las tirolinas. Vamos a reírnos. Vamos a reírnos. ¡Uy! Hasta luego, ¿eh? Malo. La cabecita. Nivel 7. Ah, no. Nivel 8. Otra vez. Me trolea. Esto me trolea. Insomniac trolea. Nos hacen... Nos hace creer que estoy a nivel 7 y luego estamos al 8. Anda. Activa el camón. Todavía queda alguien. No, ¿por qué no puedo hablar con Nala? La Naya. No me puedo comunicar con ella. ¿Qué coño? Estos turrets tienen sistemas de guayabilidad. Ah, vale. Ahora este. Contener a Riven hasta que llegue la... Anda. Pinchito. He activado las policías y las defensas. Anda, qué majos. ¿Dónde está la gente? Ah, vale. Sí, hombre. Anda. Salamero. Ahí va. Otro menos. Siguiente. Falla más tiros. Este ya no. Boom. Joder, 3 de golpe. 3 simularidades de golpe. Se hace daño estar más pintado. A mí no me jodas. Pinchito. Y fallo. Después de seguirlo a media hora... Y fallo. ¡No, no! Me ha pegado una granada en la cabeza. ¿Qué coño? Se ha quedado flotando. Dalton, tienes un puto escudo. Úsalo. Gracias. No me toques a mi colega. No, no. ¡Cacha, cacha, cacha, cacha! Ahí está. ¡Eh! Me ha tirado su vuelo el gilipo. Ya. Bueno, que el ascensor llega o no llega. Este ya mosquea, ¿eh? Ya está. Otro fuera. No, otra vez nada. Tú a mí no me pillas otra vez. Pero otro hermano gemelo malvado y idéntico a ti, seguro que me pillará. Nada, que no se abre. Me ha tocado el ascensor del Mass Effect. ¡Hola ahí! ¿Se abre o...? Ah, pues. Pues bien, pues yo podría que... Aquí está bien disparando. ¿Dónde coño estarán ahora esa tontería? O tontería, no. O sea, ¿dónde coño estarán? A secas. Bueno, a ver. ¿Dónde mierda? O sea... Que ya, que ya, ya. Después de media hora me he dado cuenta. Obviamente por aquí no... ¿Dónde coño estarán los putos controladores? Esos son armas, ¿no? Sí, va a ser que sí. ¿Esto? Vale, he cogido un secreto, vale. Hola colega, he estado pensando mucho en lo que dijiste cuando íbamos a Hiperion. ¿Bordelax? Y creo que tenía razón. Hay algo que no me cuadra acerca de este fable. Fable. ¿El tipo ha tenido un trabajo en el gobierno con el que gana millones y lo echa por la borda por un vulgar robo? No sé cuánto le habrán pagado el consejo, pero no puede compensar por una vida a la fuga con el cartel de traidor colgado del cuello. Deberox dice que estaba en el punto de mira por aceptar sobornos y que usó a Raven como salida, pero me parece demasiado débil de carácter para hacer algo así. Hazme un favor y vigílámelo. Bien, cuando llegue a la isla, shank. O sea, vamos a ir a la isla, shank. No sé qué es lo que trama, pero si está jugando a dos bandas debemos informar a la capitana de inmediato, LG. Vale. Gracias. Es que si no me lo llegáis a decir, en serio no lo veo, no es ironía, no lo veo. Accionando en la palanca. A ver si podemos largarnos de aquí ya. Pero bueno, ¿llegas o no llegas? A ver, escuditos. Vale. Quítate. Vamos a ponernos a mayor. Gua, 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 gua. Tiroteo, me han pegado aquí en un momento. Distorsión de cristal. Uff. Voy para allá. Aguanta. Bueno, Dalton está ahí en el escudo. Lo mismo es... Experimenta alguno, por favor. Corre ya. Me da igual. Venga. Venga. No caigáis ahora por vuestro padre, ¿eh? Ya está. De coño estaba el ascenso. Vale, hasta luego, gilipollas. ¿Qué? ¿Ahora qué? Con todo el capirote. Sí, sí, sí. Dispareis lo que os dé la gana. Vale. El reacto de patroler debe estar en este próximo nivel. Sabes, Sublanco no solo va a permitirnos flipar un puente y ponerlo en la estación. Si aparece, nos cuidaremos. ¿Cómo matamos a alguien que pueda entrar nuestras minas? Colgate un poco de pinfoil alrededor de tu cabeza, mira, no tengo todas las respuestas, estoy haciendo mi mejor aquí Hasta luego, otro tiroteo